hola 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 que tal amigos pues esperando a que se conecte un poquito por ahí la gente en esta nueva transmisión yo soy el gama y estoy transmitiendo totalmente en vivo para la página de soy de santiago y bueno pues estamos aquí transmitiendo desde la avenida octavio sentíez vamos a ir aquí a un negocio que se encuentra un poquito por aquí abajo de hecho ya la semana pasada les estaba por ahí anticipando lo que vamos a hacer el día de hoy y bueno pues vamos a ir ahí ahorita con las encargadas nos van a regalar por ello una bonita entrevista y bueno pues quiero aprovechar también para agradecerles a todos ustedes porque gracias a todos ustedes ya somos 10 mil personas en la página 10 mil personas en el grupo y bueno pues estamos muy contentos y estamos celebrando así trabajando aquí en soy de santiago los invito también para que se suscriban a mi canal personal la verdad ustedes me podrían ayudar mucho para que yo siga con este emprendimiento de seguir yendo a los negocios la página se llama capítulo piloto y bueno pues se los dejo por ahí en la transmisión voy a dejar el comentario aquí abajito para que se suscriban a mi canal y bueno sobre todo también para poder seguir creciendo también los invito a que descarguen la aplicación de oriente 30 radio que es un impulso que también llevamos unos vecinos aquí de la colonia la primer radio totalmente comunitaria del pueblo de santiago acahuatepec igualmente ya tenemos una aplicación en la página de play store la cual invito a que descarguen porque es totalmente gratuita y bueno pues igual a nosotros nos ayudan mucho con sus likes ahorita estamos esperando ya tenemos 20 personas totalmente en la transmisión en vivo y bueno pues por ahí nos están ya saludando los vecinos vamos a ir caminando hacia abajo en donde nos encontramos pues bueno como ya podrán ustedes ver nos encontramos a la altura del similares vamos aquí más o menos bajando sobre la rosticería el pueblito y vamos a ir bajando hasta antes de llegar a la avenida antes de llegar al eje 6 donde ya nos está esperando por allá nuestra buena amiga gaby que nos invitó a transmitir directamente desde su local y también por ahí está su hija blanca que bueno son las personas que están ahorita atendiendo este emprendimiento y bueno pues como ya estaba comentando hace ratito para las personas que apenas se van suscribiendo apenas están entrando a la transmisión afortunadamente el día de hoy llegamos a 10 mil personas dentro del grupo y bueno pues esto nos motiva mucho a los administradores a los moderadores que llevamos este grupo igual pues quiero agradecer ahí por este grupo a mi buen amigo jesús días que él es el que inicia con este con este grupo y bueno pues ya más adelantito a mí me invita a ser parte de estas transmisiones vamos a cambiar un poquito la configuración de la cámara para que ustedes vean más o menos por donde nos encontramos nos encontramos aquí más o menos a la altura de que son los tacos keops seguramente algunos de ustedes ya los han probado por ahí esperemos que alguna algún día nos den la oportunidad de hacer una transmisión directamente desde su local y venimos bajando así aquí sobre la avenida octavio sentíez tenemos 31 personas ahorita directamente en la transmisión y ya casi estamos llegando al punto donde nos invitaron este lugar se llama aloha shop y bueno pues también los invito por ahí para que se suscriban a sus redes sociales los pueden encontrar en facebook los pueden encontrar también en instagram y bueno pues seguimos por acá dándole dando el rol dentro de nuestra colonia la segunda ampliación de santiago bueno pues ya podemos ver así hacia abajo muy rápidamente lo que es el eje 6 aquí viene el camión que baja de allá arriba de san pablo y directamente ahí está ya el negocio el que vamos a ir hoy a hacer un poquito por ahí la entrevista aloha shop y bueno pues vamos a ir directamente vamos a tener cuidado ahorita al cruzar la calle porque bueno pues vienen pasando los carros y bueno pues ya estamos acá hola 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 qué tal muy buenas tardes adelante adelante pueden preguntar bueno pues ya estamos por acá hola qué tal muy buenas tardes estamos transmitiendo en vivo para la página de soy de santiago tenemos ahorita ya 40 personas totalmente en vivo en la transmisión y bueno pues ya más o menos los puse ahí en contexto de lo que estamos viendo aquí verdad pero qué mejor que sean ustedes que no sé que nos inviten a venir aquí a su local este bueno pues si nos vamos presentando para que los vayan conociendo los vecinos y bueno pues vamos a pasar tantito y bueno hola qué tal cómo estás buenas tardes muy bien muy bien blanca pues mira ahorita está un poco muy bien blanca pues mira ahorita está un poquito y nerviosa pero vamos a dejarla tantito que se tranquilice mientras pues bueno vamos acá a entrevistar a la señora la señora gaby verdad ella fue la que se puso en contacto con nosotros y bueno este pues nos invitó verdad precisamente aquí a venir qué es lo que usted le quiere decir aquí a a los vecinos que nos están viendo ahorita en este momento ok ok precisamente voy a cambiar un poquito la configuración de la cámara para ponerme aquí en contexto la señora gaby es quien nos que nos invita a venir aquí hacer la transmisión porque ella es la que lleva las redes sociales ok qué bonito verdad qué bonito que que lleve las redes sociales si por favor le puede pues bueno comentar ahí a los vecinos se los puede repetir para que quede bien claro en donde en qué redes sociales los podemos encontrar y cuál es el nombre de la red social ok la la página se llama aloha shop ajá y aquí los esperamos en octavio sentíez casi esquina con teloyucan dos calles antes de llegar al eje 6 ok aquí estamos sí verdad muy muy cerquita aquí de la colonia vamos a cambiar tantito voy a salir un poquito para ponerlos más en contexto a las personas que se van apenas sumiendo sumando a nuestra transmisión quiero mandar por ahí un saludo a Bernal Luis a Eduardo Rivera también a Miriam Reyes García que ya está por acá en la transmisión a Hermenegildo Aguilar un saludo también para ahí para todos ustedes y bueno como decía la señora gaby se encuentran únicamente dos cuadritas arriba de lo que es el eje 6 y aquí es donde pueden encontrar este negocio que bueno la verdad desde hace rato estaba viendo que tienen modelos muy muy padres eh muy bonitos qué tipo de ropa podemos encontrar aquí Blanca a ver coméntanos un poquito pues en general es casual en su mayoría es casual ajá pero tratamos de manejar todos los estilos no es como que sea algo en especial pero en su mayoría los modelos que nos llegan son más casuales más casuales no se suscriben únicamente a eso llegan a tener algo un poco más formal claro sí 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 dependiendo de los modelos que vayan llegando ajá es como que no nos vamos solo a un estilo sino en general solo que a veces depende mucho de los modelos que van llegando cada semana porque cada semana hay modelos nuevos tienes modelos nuevos cuentas con tallas diferentes o son modelos exclusivos ¿tienes tallas de los modelos? todos los manejamos por talla ajá todo viene por talla chica, mediana, grande y algunos modelos vienen en talla extra grande ok ajá pero en general todo, todo pantalones todo se maneja por talla todo por tallas o sea que si me gusta bueno si le gusta un modelo aquí a las vecinas pues es probable que lo tengas también en las tallas ¿verdad? claro desde la talla chica, mediana, grande e incluso extra grande llegan a tener ¿verdad? sí bueno, este nos comentaban también por ahí que tienen redes sociales y a través de las redes sociales también ya están haciendo algún tipo de ventas ¿verdad? claro, sí en las redes sociales bueno, prestamos el servicio también tenemos el sistema de apartados que manejamos aquí en la tienda lo manejamos en las redes sociales también y hacemos entregas a domicilio ajá y estamos por ver el hacer envío el hacer envíos ok hace ratito bueno, voy a cambiar un poquito la configuración de la cámara ya me estaba extremitándome un poquito con ellas y me comentaban que bueno las ventas que hacen a través de las redes muchas de las veces hay veces que vemos un producto y no no precisamente es luego el que se entrega ¿verdad? y eso es lo que les preguntaban por ahí aquí a Blanca le voy a preguntar que les preguntan luego muchas veces porque también ofrecen sus productos vamos a hacer un paneo rápidamente para que ustedes puedan ver la verdad es ropa de muy buena calidad por lo que se ve y la verdad tiene modelos muy muy bonitos tiene un gusto bastante bastante fashion por ponerlo así de esta forma y bueno pues así rápidamente para que ustedes vayan viendo y me comentaban algo muy importante aquí la señora Gaby y Blanca de que muchas veces les preguntan si es realmente el producto que ustedes suben a la página el que les va a llegar ¿verdad? porque hay veces que suben una fotografía o una imagen pero a veces ya cuando se hace la entrega es parecido o de plano difiere totalmente ¿verdad? ¿qué es lo que tú les puedes decir en este aspecto a los clientes? bueno en este aspecto somos personas muy muy derechas muy serias en nuestro trabajo a veces por la forma en la que subimos las publicaciones a la página porque tratamos de tener cuidado en tomar las fotografías en que sea una foto bonita una foto iluminada que se vea la prenda bonita que no es lo que nosotros les vamos a entregar de hecho nosotros lo que hacemos antes de que llegue aquí a la tienda es que tomamos las fotos y ya que se toman todas las fotos es cuando se trae la mercancía aquí o sea son fotos reales de la mercancía que les ponen luz les ponen cositas bonitas que a veces piensa la gente que no son de aquí ok y señora Gaby dígame usted ¿cuánto tiempo tiene por acá ya echándole ganas con este emprendimiento? apoyando en las redes sociales pues tengo como un año ok el negocio ya tiene como aquí seis años tienen otra ubicación normalmente teníamos otra ubicación tienen otra ubicación entonces ya cuentan con clientas ya de tiempo ya ya que pueden dar ahora sí como dice por ahí en Chabelo fe y legalidad de que de que todo esto es bueno pero esto tenemos en nuestra página de Facebook varias recomendaciones que las tiendas pueden ver ajá de cuando les hemos hecho entregas o de tiendas que vienen de lejos sí y nos vienen a visitar ajá entonces exclusivamente buscando las tiendas llegan muy bien y son muy contentas porque cuando vienen ven la mercancía se las viven se las llevan se dan cuenta de que realmente lo que uno les ofrece es lo que se llevan ok pero pues sí tenemos muy buenas recomendaciones ok pues muy bien pues ahí les dejo esta opción para todas las chicas que quieren bueno vestir bonito porque la verdad yo veo que es ropa muy muy bonita tienes ropa para niñas damas cuál es el cuál es el mercado que ocupan sí es solamente bueno es dama sí digamos a lo mejor no sé cómo puede decir el rango es juvenil sí digamos a veces porque las vallas vienen un poquito más reducidas ajá pero hay modelos que vienen como más amplios que se los han llegado a llevar este pues ya gente más grande ajá como dependiendo del gusto de cada tiempo ok pero es única y exclusivamente ropa para dama verdad ahorita estamos comentando meter ropa para caballero también ah ok a ver vamos a ver ok perfecto miren bueno ya estamos viendo aquí también porque habemos ahí caballeros que nos gusta vestir también bien verdad y bueno pues si estamos viendo esta camisita está bastante bonita o sea están están muy muy bonitas aquí tienen chamarras también ajá de muy buen de muy buen gusto oh guau este de unos cactus están bonitas bueno ya al ratito vamos a ver cuáles nos probamos para ver ahí cuál nos va a quedar bonita ajá a ver a ver a ver dígame señora Gaby que es lo que tenemos de este lado también hay cosméticos cosméticos ajá que que encontramos aquí labiales que es lo que tenemos pestañas ajá sombras ajá diversificando un poquito el negocio verdad para que salga también también lo que me llama mucho la atención por ahí que bueno para las personas que nos dedicamos a esto del videoblog y todas estas cuestiones también tienen algunos algunos este aditamentos que pueden ser este bueno pues de buen de buen uso verdad que vemos por acá ajá ajá bastante accesible verdad bueno yo la verdad estos los he visto nunca me ha animado a preguntar cuál sería el costo más o menos de un de estas de estas luces este lo tenemos en 400 en 400 pesos ajá y el grande el grande en 500 en 500 el más grande todavía se sale en 500 ok y esto aquí es para poner el celular si es un cortacelular ajá todos vienen con esta base pero traen la opción a que les ponga un ticier ajá que de más altura todos traen tres diferentes tipos de luz ajá y les regulas la temperatura ok ok si para bueno para en el caso de los que hacen videos bueno sabemos que la temperatura no es que este esté más caliente o más frío sino el tipo de luz que nos da es una luz blanca una luz más amarilla ajá entonces ya dependiendo de lo que uno necesite para para nuestros para sus transmisiones ok y el espejo también es con luz este cuál sería más o menos el objetivo de este espejo con luz eh bueno para las chicas que les gusta el maquillaje ajá si ajá para las chicas que les gusta el maquillaje la iluminación te ayuda ajá claro a que tengas mejor una mejor este eh definición de lo que estás haciendo ah claro una mejor claro si ya aquí con este espejito de luz bueno pues ya ya se dan cuenta de bueno una mayor definición no para para poderse maquillar ok pues muy muy padre algún modelo o algo que nos quieras mostrar así que digas bueno esto está bonito para que más o menos ahí se vayan animando a las vecinas que es lo que tenemos ahorita de temporada por decir ahorita que ya se viene el frío ajá para obviamente las personas que quieran comprarse la pero bueno para los caballeros digamos que estamos viendo ahorita este vídeo de eso si tenemos clientes ajá que nos vienen a comprar prendas para sus novias ok claro si de eso en cada compra sea cual sea eh manejamos un sistema si tienes una semana perfecto para hacer tu cambio ajá en el caso de que pues digamos si es un regalo y a la persona no le gusta la prenda o no le queda ok tienes una semana para realizar tu cambio ok bueno para la persona escogerlo y demás y si te lo llevas para ti hay tiendas que tenemos que no les gusta me dice probarse la ropa aquí claro si es que si no me queda no te creo porque si no te queda tienes igual una semana para que vayas te lo miras a tu casa si te gusta si no te gusta regresas y ya hacemos el cambio ok bueno eso está bastante bien también manejan un sistema de apartado con que porcentaje o bueno con bueno el sistema de apartado tiene 15 días para liquidar tu mercantía si y los apartados se hacen únicamente montos arriba de 300 pesos perfecto el apartado puede ser una prenda mayor a 300 o dos prendas de menor costo que te hagan un monto mayor a 300 y tienes 15 días para liquidar y te apartan por la mitad del costo ok bueno pues si ya me gustó y para que no se vaya a terminar la talla que quiero o ya ese modelo quien sabe si vaya a volver a estar claro y procuramos dar siempre opciones ok procuramos dar siempre opciones en todos los sentidos porque también aceptamos pagos con tarjeta perfecto aceptamos pagos con transferencia y de hecho cuando llega a ser temporada hay ocasiones que en diciembre por ejemplo a muchos les dan vales si ok entonces cuando llega esa temporada les aceptamos la mitad en vales y la mitad en efectivo ok pues bueno hay bastantes opciones que tienen acá bueno las personas los clientes las clientas para poder hacerse bueno de una prenda bonita sobre todo no de calidad yo veo las calidades bastante buenas vamos así muy poquito para no pero la verdad se siente la tela muy muy bonita si de hecho manejamos pura importación ok y todo lo que manejamos es importación es de importación y es de muy buena calidad osea tengo clientas que dicen no puedes seguir si ya no compro en otro lado de mis pantalones claro verdad porque los de aquí me han salido muy buenos y les agravan bastante eso es muy importante porque hay veces que podemos conseguir ropa un poco más económica pero bueno al final del día siempre mientras uno compre una prenda de calidad le va a durar mucho más tiempo y bueno va a ser el costo beneficio va a ser mayor verdad wow pues miren estamos aquí tan cerquita tenemos una opción muy viable para poder comprar ropa de calidad a buenos precios y bueno también en caso de querer podemos hacer un sistema de apartado se puede hacer pago con vales la mitad con vales la mitad en efectivo y bueno pues ahí está una opción más dentro de la colonia precisamente que no tenemos que ir demasiado lejos bueno ya hay veces que vamos a las tiendas y la verdad pasamos el día recorriendo la tienda y muy pocas veces encontramos lo que buscamos verdad nos ha pasado yo creo a varios de nosotros bueno pues ya estamos a punto de terminar con nuestra transmisión del día de hoy les agradezco mucho por haberme invitado y algo más que le quieran decir bueno vamos acá primeramente con la señora Gaby algo más que les quiera decir aquí a las vecinas para que se animen a venir aquí a Aloha Shop que las esperamos con mucho gusto si tenemos un horario de lunes a sábado si de 11 a 8 de la noche ok los domingos estamos haciendo de 12 a 5 de la tarde les contestamos lo más pronto que se pueda en las redes sociales no se nos desesperen ok si son cerca de... si son los de la colonia de nuestro... nuestro alrededor les hacemos entrega domicilio ¿sale? y las esperamos con mucho gusto y lo que les agrada es que estamos para servirles con todas las medidas de... de... de seguridad ¿verdad? sí claro tenemos sanitizados tenemos que ir para que nos visiten y con toda la confianza eso es muy importante ¿verdad? precisamente ya en este momento es muy importante como ustedes se darán cuenta bueno pues yo traigo mi cubrebocas la señora Gaby también Blanca por ahí trae cubrebocas y también trae este bueno hasta su... careta siempre para tener pues bueno este... este contar con todas las medidas de seguridad porque bueno es importante seguir trabajando porque bueno se... se necesita reactivar la economía pero siempre con todas las medidas de seguridad ¿verdad? de eso sanitizamos cada que entra una clienta y se mide alguna prenda y lo que sea ajá al salir nosotros sanitizamos tenemos sanitizantes y se sanitiza a todos por seguridad de ellas y por seguridad de nosotros claro ese es un mensaje muy muy bonito que estamos dando precisamente de que bueno hay que seguir laburando hay que seguir trabajando pero bueno cuidándonos y siendo responsables precisamente tanto para los clientes para las clientas como para uno mismo Blanca algo más que les quieras decir a los vecinos en donde nos encontramos ubicados una vez más para que ellos este... bueno para que sepan y bueno pues ya un mensaje final que les quieras dar por ahí ok estamos ubicados sobre avenida Estadios en 10 sí estamos dos calles no una calle hacia arriba del eje sí el local de aquí en frente que es de frituras es muy conocido en la colonia ajá pero pues aquí seguimos y los esperamos con mucho gusto seguimos al pendiente en las redes sociales ajá y que confíen en nosotros que si lo que ven es lo que se llevan perfecto y bueno aquí los esperamos ok bueno pues ahí tenemos este mensaje de nuestra amiga Blanca vamos a hacer precisamente el paneo para acá la... de las frituras que dice Blanca es precisamente el que se encuentra enfrente muchas personas vienen aquí a surtir sus productos ajá aquellas personas que venden ajá por papitas y todo eso está justamente enfrente de este... de este negocio que es muy conocido para todos ustedes vamos a mandar unos últimos saludos por ahí saludos para Erika Olaya este... también un saludo para Luis Gachús un saludo para Verdius Nures para Gilberto Vargas para Santiago Martínez igual también para ahí para Lourdes Obregón y bueno pues saludos y saludos más por acá recuerden que los invito por acá que vengan a Aloha Shop y espero que ahora que sea la remodelación que... que dicen pues bueno pues me inviten de nuevo digamos a esa... a esa... reapertura o reinauguración o... o lo que vaya... lo que se vaya... claro de hecho se me pasó comentarte que seguido tenemos dinámicas ajá hay prendas que se quedan o que son fuera de temporada perfecto y metemos ofertas ok las publicamos en nuestras redes sociales hay ofertas hay promociones a veces la... la mercancía se va a mitad de precio cuando es el aniversario de... de aquí de la tienda igual hacemos dinámicas donde damos premios ok procuramos estar como... al pendiente de todas esas... de esas situaciones para... eh... mantenerlas contentas a gusto que vayan que vengan que compren y este... y siempre estar buscando cosas diferentes para innovar y bueno para también para mantener a la clientela que esté contenta y que esté aquí pues con ustedes ¿verdad? sí bueno pues eh... vean por ahí este... vecinas, vecinos eh... también por ahí vean en las redes sociales suscríbanse a Aloha Shop en Facebook y en Instagram para que también por ahí ustedes puedan ver el momento en los cuales van a subir esas promociones y bueno si están al pendiente de las redes sociales se pueden enterar precisamente de cuando va a haber esos descuentos precisamente nos dice que por fin de temporada o sea... la ropa sigue estando muy bonita todo sin ningún detalle sí nada más que bueno para darle ese recambio para... para estar un poco más frescos que... actualizarnos eh... constantemente claro ¿verdad? lo hacemos de esta forma ¿no? es porque tengan algún defecto claro para que cada que ustedes vengan cada que ustedes se den una vuelta por aquí pues sea una nueva experiencia y haya algo nuevo y haya algo nuevo ¿verdad? bueno pues muchas gracias por la entrevista la verdad fue un... fue un placer estar por acá con ustedes espero que las vecinas se vayan a suscribir a su página ahorita se las vamos a comentar por aquí abajo para que bueno directamente vayan al enlace y estén al pendiente precisamente de... de todas las... de todo lo que nos están poniendo por ahí ¿cuándo irías a mi puesto? bueno ya nos están preguntando por ahí de alguna otra situación pero bueno vamos a despedirnos el día de hoy vamos a darle las gracias a la señora Gaby gracias señora muchas gracias por haberme invitado por haberme mandado ese mensajito precisamente y bueno pues vean que si nos ponemos de acuerdo si contestamos precisamente a sus peticiones y bueno pues a mí me da mucho gusto poderles ayudar poder seguir este... apoyando el emprendimiento el emprendimiento dentro de nuestra colonia y bueno mostrar que... que dentro de la colonia hay muchas cuestiones muy bonitas que se puedan rescatar claro y que bueno para también darle otro giro ¿verdad? darle... pues sabemos personas trabajadoras si y que consumamos local claro ¿verdad? que es como de lo más importante digo si, si, si hay muchos lugares y todo pero a veces no nos damos cuenta que dentro de nuestro entorno hay cosas muy buenas hay cosas muy bonitas hay gente muy talentosa perfecto hay de todos encuentras negocios de todos y a veces pues no te das esta oportunidad de conocer si, de conocer precisamente ¿verdad? nos dice apoyemos lo local porque de esta forma el dinero que nosotros gastemos aquí en Aloha Shop pues la amiga blanca o bueno la dueña va también a gastar ese dinero seguramente aquí en la comunidad porque va a ser el gasto va a ir por su comida y entonces mientras nosotros reactivemos la economía local el dinero en lugar de salir a las transnacionales o salir hacia otras hacia cuentas de banco o no se en otros en otros lugares pues ese mismo dinero se queda aquí en la comunidad y empieza a ver beneficio para todos ¿verdad? bueno pues voy a cambiar un poquito por ahí la configuración de la cámara otra cosa que igual me gustaría mencionar si, seguro, seguro blanca es que tiene muy poquito que esto nos hicieron un sendero seguro ajá entonces hay más iluminación hay más vigilancia ajá digo por la cuestión de que hay gente que ya hay mucho para allá abajo o está muy peor o para allá o no se que claro pero esto está muy tranquilo hay mucha iluminación ajá ya hay mucha vigilancia entonces pues eso también nos ayuda también nos ayuda a que bueno ya este ya digamos como ahorita que se está oscureciendo un poco temprano ajá pues bueno no tengamos esa ese miedo ¿no? sino que vengamos con toda la confianza realmente siempre ha sido tranquilo pero ahora con la iluminación con el sendero seguro pues tenemos un poquito más de oportunidad de andar más tarde y bueno pues sin sin la preocupación ¿verdad? con más confianza con más confianza claro que sí bueno pues ahí tenemos también varias personas que ya nos están mandando sus mensajes espero que más adelante tengan la oportunidad de contestarles por ahí las dudas que tienen porque bueno aquí es ahorita un poquito difícil ver pero si nos están mandando y nos están comentando por ahí bueno pues yo me paso bueno todavía no me despido únicamente les quiero recordar a las personas que están viendo esta transmisión que también pues bueno me pueden apoyar a mí ajá para seguir con esta con estas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal que es Soy de Santiago afortunadamente el día de hoy llegamos a 10 mil personas dentro del grupo el día de hoy ya estamos celebrando eso tenemos 10 mil personas ya dentro del grupo y también los quiero invitar a mi página personal la cual se llama Capítulo Piloto por ahí tengo unos vuelos en dron por ahí tengo algunas otras cuestiones que también les quiero invitar ya la señora Gaby ya tuvo la oportunidad ahí de suscribirse al canal y bueno pues estamos haciendo también todo esto también las quiero invitar a que se suscriban y a que descarguen la aplicación T-Oriente 30 Radio es la primer radio comunitaria aquí del pueblo de Santiago a Caguantepec contamos con una aplicación ya en Play Store la cual es totalmente gratuita entonces les invito para que la descarguen y escuchen música durante todo el día tenemos variedad de música desde salsa, cumbia, merengue también por ahí llevamos algunas entrevistas algunos artistas por ahí que ya están por ejemplo la otra vez tuvimos a los de merenglas tuvimos ya este ya tenemos ahí como que esta cuestión la otra vez hicimos un y bueno por ahí también estuvieron unos de los santaneros entonces pues bueno también está creciendo ya este proyecto entonces yo los quiero invitar a que se suscriban a nuestras páginas la cual es capítulo piloto soy de Santiago y Oriente 30 Radio y también pues aquí a la página de Aloha Shop en Facebook bueno pues sin más por el momento nos vamos repitiendo no sin antes hacer un pequeño paneo para que ustedes puedan ver rápidamente la ropa que es muy muy bonita tiene un gusto muy 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 padre la verdad y bueno pues ahí va ahí queda para que se animen a dar una vuelta por acá a conocer a venir a preguntar y bueno pues ahí dejamos esta impresión y bueno pues les comento que estamos transmitiendo totalmente en vivo y pues bueno ahí se va a quedar la transmisión para que ustedes la puedan seguir viendo la compartan y nos estamos viendo bueno pues les agradezco mucho nos despedimos y bueno cuídense mucho hasta luego bueno les damos para acá yo soy el game over y estoy transmitiendo totalmente en vivo aquí desde la segunda ampliación de Santiago muchas gracias vecino y si quieren que hagamos algo parecido así mándenme un mensaje a mi correo personal y yo estaré por ahí respondiéndoles y poniéndonos de acuerdo para que vayamos a hacer la transmisión desde su local cuídense mucho gracias 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 gracias